Revisar el Plan Anual de Políticas de Empleo 2016. Este ha sido el objetivo de la reunión celebrada esta mañana en Valladolid entre la vicepresidenta y consejera de Empleo, Rosa Valdeón, y los miembros de la Permanente del Diálogo Social. Se cumple así el compromiso de hacer una primera revisión intermedia a los seis meses de la firma de los acuerdos. Empleo, formación, seguridad y salud laboral, conciliación, serla, vivienda y renta garantizada de ciudadanía han sido las líneas examinadas en esta reunión. En total ya han sido convocadas 78 de las 96 iniciativas previstas para el ejercicio de 2016. En términos económicos, estos objetivos implican destinar créditos por importe de 128,25 millones de euros, un 90% del importe total comprometido.